El martes a las 15 horas hacemos la apertura del quinto festival homenaje por la memoria y por la vida Malvinas en el Centro Cultural, en el Salón Auditorio donde ahí vamos a presentar todos los que son los stands del ejército de la Armada, de la Fuerza Aérea del Centro Veterano, de la Escuela 78 de la Asociación San Martiniana y del tren de racismeros que viene de Mar del Plata con una muestra de maquetas de los barcos que participaron en la gesta una réplica del Crucero General del Grano que es espectacular está en viaje, ya está viniendo y esto se va a extender hasta el sábado 22 donde vamos a cerrar el evento aparte van a venir escritores, veteranos de guerra, escritores que van a presentar su libro vamos a dar charlas en la mañana y en la tarde en la zona, en la biblioteca del Centro Cultural vamos a visitar escuelas también con un veterano de guerra que escribió un libro sobre, para chicos, sobre Malvinas vamos a ir a los jardines, a las escuelas primarias que es un libro que es para chicos de entre 5 y 7 años bueno, después el sábado en el cierre va a ser el cierre donde va a haber un show musical con artistas locales y bueno, ahí finalizaríamos todas las actividades que van a ser de las 9 de la mañana hasta las 12 y de las 14 hasta las 18 horas que siempre a las 9, 9 y media siempre va a haber una charla y a las 14.30 otra charla que vamos a dar aparte, bueno, vamos a tener la presencia de Gómez Centurión que fue el jefe de José y vamos a hacer un pequeño homenaje en el día jueves en el monolito que recuerda a nuestro héroe y el 20 de noviembre en las instalaciones de la escuela número 1 vamos a las 18 horas 19.30 horas, perdón vamos a hacer un show para conmemorar el Día de la Soberenía Nacional donde van a participar la Orquesta del Barrio el veterano de la guerra Malvinas Andrés Fernández que va a presentar su obra El Silencio Ficticio y el coro del Conservatorio de Música Provincial y bueno, esperamos contar con todos la entrada es para todos esperamos contar que nos acompañen las escuelas, el público en general a todos los gallegos que se sientan identificados con esta causa Malvinas por eso estamos contentos el apoyo que estamos recibiendo desde la Secretaría de Cultura el Ministerio de Gobierno la Dirección de Cultura y la Municipalidad que nos están apoyando en la parte logística en los medios que es lo más importante para que nosotros podamos lograr este evento que ya como decíamos es el quinto y esperamos que cada vez querés camas empezó con un evento muy muy chico y ahora podemos tener en el veterano de guerra que nos visiten de otras partes del país la Lucencia de Cultura y la Lucencia de Cultura